6 de la mañana con 36 minutos. Bueno, Omar Aguilar nos tiene más información esta mañana. Omar, bueno, pues en un día como este estamos dando cuenta de la promulgación de las 10 secundarias en materia de reforma educativa. Se presentó la hoja de ruta de la reforma educativa para establecer ocho acciones planteadas por el gobierno federal. Es un día complicado este en todo el país con motivo del paro nacional y de las manifestaciones que están programadas, tal como lo hemos estado informando en las últimas horas y en los últimos minutos. Y bueno, pues vamos dando cuenta de las informaciones relevantes. Omar Aguilar, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Gracias. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Pero fíjate que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer las leyes secundarias de la reforma educativa, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y así mismo día conocer la hoja de ruta con la cual el Ejecutivo implementará los cambios aprobados. Por todo lo anterior, la reforma educativa y sus leyes secundarias son en los hechos un paso fundamental para construir el México con educación de calidad al que aspiramos. Con la promulgación de estas leyes concluye el camino legislativo, pero apenas es el inicio de su instrumentación que permitirá al Estado reafirmar su rectoría en la educación. Hasta el día de hoy hemos logrado transformar nuestras leyes federales. A partir de mañana debe iniciar la transformación de la realidad en cada escuela y yaula del país. Ante la presencia de los líderes de la Cámara de Diputados del Senado de la República, de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla y presidente en turno de la CONAGO, Peña Nieto agradeció y reconoció el trabajo de los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRB e integrantes del Consejo Rector del Pacto por México. Por su parte, el Secretario de Educación Pública, Emilio Chaupet, hizo una reseña histórica del avance de la educación en México hasta la propuesta de reforma educativa del presidente Peña Nieto. Tras el trabajo responsable, creativo, oportuno de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, acompañados del Pacto por México, hoy el presidente de los mexicanos promulga las nuevas leyes y las reformas a la Ley General de Educación. Gracias al ánimo constructivo de todos, el proceso legislativo se completó en tiempo y bien. Este reporte vamos a ver con mi compañera Rocío Méndez. Gracias. Mientras 3.000 maestros oaxaqueños disidentes robeaban la fe, el liderazgo insiste en la derogación de las leyes secundarias de la reforma educativa. Los compañeros de Chiafas, los compañeros de Guerrero también, de manera contundente, se estarán incorporando a esta jornada de lucha. No es cierto que la coordinadora se está replegando. No es cierto que la coordinadora ha dejado la lucha. No es cierto que vamos a dejar el Zócalo capitalino. No es cierto que nos vamos a replegar y regresar a las aulas. No nos vamos a ir hasta que Peña Nieto vente esta reforma educativa y los maestros tengamos propuesta alternativa de cómo arribar a reformar la educación, pero con la participación de los verdaderos agentes de cambio, que somos los maestros y maestras del país. La disidencia magisterial no se va del Distrito Federal. Hoy marchan desde el Zócalo y desde observatorios constituyentes a los niños. Los maestros sabemos gritar y sabemos gritar con signas, sabemos gritar, aquí estamos y no nos vamos. Y si es posible, si la Asamblea Nacional así lo determina, estaremos dando un grito popular, no un grito oficial, un grito de todos los maestros y maestras, pero un grito que se escuche en toda la República, no a la reforma educativa, y a la aceptación de las propuestas alternativas de los maestros. Más información con Jaxiri Magallanes. Gracias, buenos días. El gobierno federal admitió que no cuenta con un plan de acción para que el próximo 15 de septiembre pueda estar libre de manifestaciones el Zócalo capitalino. El vocero del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez, fue cuestionado sobre si el gobierno federal prevé que para este fin de semana ya pueda estar libre la plaza. El funcionario rechazó ahí responder sobre el tema, sin embargo dijo que en cuanto se tenga información al respecto algún plan de acción por ejemplo se va a estar dando a conocer en torno al tema de las protestas por parte de la coordinadora. Consideró como normal que existan diversas manifestaciones en contra de las reformas presentadas por el Ejecutivo, esto por verse afectados los intereses de algunos grupos, sin embargo afirmó que estas resistencias serán debidamente atendidas. Ya lo hemos dicho y lo ha planteado el Secretario de Gobernación, estamos en un proceso de reformas muy importante en nuestro país, este proceso de reformas genera necesariamente resistencias por parte de quienes ven afectados sus intereses y en ese contexto estamos viendo el tema. México ha entrado a este proceso de reforma tan importante en donde prácticamente al mismo tiempo...